Maradona, su salud nos preocupa. Exactamente, y que es un día muy importante. Hoy, entre hoy y mañana, va a recibir el alta médica, lo están definiendo. A ver, el doctor Leopoldo Luque con el entorno de Maradona... No con el entorno de Maradona, con el seno familiar más íntimo de Maradona. Y hoy, ¿quiénes son? Dalma, Gianina y Jana. Que son las tres hijas que están en la Argentina. Diego Junior está en Italia, recuperándose del COVID. Y, por supuesto, Dieguito Fernando, su otro hijo, es menor. ¿Qué están resolviendo? ¿Qué? Porque clínicamente, lo contó Luque, está para recibir el alta. Puede ser hoy, puede ser mañana. Clínicamente. 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 Después hay que tratar su conducta adictiva. En el momento a las drogas, ahora al alcohol. Y eso va a llevar un tiempo. Y, lógico. El punto clave que se está resolviendo hoy es dónde va a vivir Maradona y con quién. Y con quién. Es muy probable que no vuelva a su casa de Branson, ahí, Ruta 2, Límite de Branson y La Plata. Una cuestión de distancia, porque le queda muy lejos a sus hijas para tenerlo cerca, para controlarlo. Y porque la verdad que el doctor Luque también quiere tener la clínica Olivos a un tironcito. A cerca. Cerca. ¿Habló Luque? Sí. Y están buscando una casa en Nordelta, en Tigre, una zona que le gusta Maradona, cerca de donde vive Janina. Habló Luque, esperando que el alta sea inminente. En las próximas horas, esto dijo el médico de cabecera de Maradona. Bueno, Diego se encuentra en muy buen estado. La verdad que anímicamente, con ganas de irse a la casa, con los doctores de la terapia en conjunto. Estamos evaluando la posibilidad de una alta clínica. Esto va a llevar, vamos a hablar mañana nuevamente con ellos. También quería aclarar el tema del COVID. La verdad que COVID hay en todos lados. No hay nada acá, digamos que no haya en ningún otro lugar. y se siguen los protocolos y los cuidados a la perfección. ¿Está bien? Así que... ¿Cómo? ¿El alta sería mañana? No, no, no. Dije que Diego está con ánimos de irse y nosotros estamos evaluando el alta. Hay que ver diferentes parámetros clínicos, pero la verdad que la evolución es muy, muy buena. ¿Está bien? ¿A dónde está Maradona? Esas cuestiones las hablaremos en determinado momento, pero por ahora lo que sabemos es que Diego está muy bien y está con muchas ganas de irse. Las ganas de irse de Maradona son lógicas porque le han ido quitando la sedación, se ha ido despertando, están evaluando cómo son las reacciones de Maradona, su temperamento. Pero, repito, el punto clave pasa a ser dónde y con quién. Que tiene un tratamiento todavía prolongado por delante. Totalmente.